Este martes se presentó un inconveniente, tema de denuncia además, en uno de los barrios del norte de Buga y es relacionando a la oficina del CISBEN frente a un tipo de encuesta que según parece estuviesen haciendo algunos funcionarios que parece se identificaron cuando llegaron a un sitio, a una vivienda del barrio San José Obrero. Por eso hemos venido aquí a la oficina del CISBEN para hablar con su directora, con la encargada de esta entidad en Guadalajara de Buga para conocer qué fue lo que pasó, qué conoció ella de primera mano porque inmediatamente se surtió la denuncia y la queja el equipo de Secretaría de Gobierno del CISBEN de la Administración se trasladaron al sitio donde estaba produciendo en ese momento esa información. Alejandra, bienvenida y qué encontró usted cuando dan el reporte de un supuesto encuestador que estaba allí en la vivienda o en una vivienda del barrio San José Obrero. Sí, muy buenas tardes. Claro que sí, nosotros alrededor de 30 de la tarde recibimos una llamada donde nos informan que hay un sujeto en una vivienda en una oficina del CISBEN realizando encuesta tipo solicitud a una adulta mayor donde le está diciendo que él le baja la calificación, que si le da un dinero él le dice que le entreguen la ayuda mayor. Sí, nosotros acudimos activamente, el señor se encontraba, tenía documento, manifiesta, letra de él, el valor que le está cobrando a la señora, ya era la segunda vez que le asistía a esa vivienda, la primera vez fue el día sábado 24, estuvo allí y le solicitó 62 mil 100 pesos, resulta que la señora destapa su alcancía, le entrega 40 mil que era lo que tenía y el señor dice que sí, que con esos 40 mil va a iniciar el proceso para bajarle el CISBEN y que pueda acceder al beneficio del Estado. Resulta que el día de ayer volvió el señor y ya le dice que hizo la consignación por el Banco Avevillas y que ya ahora necesita 510 mil pesos para que la señora pueda acceder a lo del programa adulto mayor como si fuera pensión. Entonces, pues es algo muy disgustante para nosotros porque la verdad el tema de la oficina del CISBEN son procesos que son totalmente gratuitos, que no necesitan intermediarios y por lo tanto, pues es algo que no podemos permitir. Frente a esta situación, al parecer, él pernotaba por este sitio de la oficina, ya tal vez en alguna oportunidad ustedes lo habían detectado, al parecer haciendo algunos trámites y eso le permitía a él seguramente, de acuerdo a que ustedes han registrado, ofrecer ese servicio. Exactamente. Constantemente lo estuvimos viendo aquí en la oficina del CISBEN hace dos semanas aproximadamente. Yo lo vi, tuve conocimiento de una persona a quien le cobró dinero, la persona se acercó y nos lo comunicó. Cuando yo lo encuentro aquí en la oficina, efectivamente el señor tenía tapabocas, gorra, como para que no lo reconociéramos. Cuando yo ingreso a la oficina, yo lo veo y inmediatamente lo llamo y le digo qué requiere del CISBEN. Saca tres solicitudes, va a ser tres solicitudes a tres personas. Yo le niego el servicio, lo saco de la oficina porque realmente no se justifica que esas personas que le están haciendo daño a la comunidad sean pues recibidas aquí dentro de las instalaciones. Alejandra, lo ocurrido este martes, ¿se quedó allí o un trámite? ¿Ustedes han surtido este miércoles frente a una posible denuncia? No sé de qué tipo sería aquí para que estas situaciones no se sigan repitiendo. Claro que sí, esta mañana estuve en la fiscalía, ya instauré la denuncia respectiva. Igualmente fueron llegando algunas personas también que fueron víctimas del sujeto y duraron la denuncia correctiva para empezar el proceso de investigación con este señor. Precisamente acabas de manifestar algo que nos decía extra micrófono, que ha habido otras personas, además de lo que usted conoció, otras tantas que se han expresado en redes sociales y que seguramente van a seguir llegando con las quejas. Claro que sí, hemos recibido ya bastantes quejas por parte de los ciudadanos, por parte de este señor que está cometiendo ese daño a la comunidad. Pues el llamado es para que las personas que hayan sido víctimas se acerquen a la fiscalía y realicen su correspondiente denuncia y así podamos pues darle tranquilidad a la comunidad, igual para que ellos sepan quién es la persona que está haciendo ese mal y que no debería en el momento actuar. ¿Cuál es el llamado que usted le hace a la comunidad? Y a propósito, para vincular el tema electoral que viene y seguramente algunas promesas que algunos estarán pudiendo hacer frente a este tema, ¿cuál es el llamado que usted le hace entonces a la comunidad en general, a la gente que debe actuar sobre un proceder que es un servicio gratuito, como nos consta a nosotros también, que se está ofreciendo aquí en el CISBEN? Claro que sí. Primero que todo, hacerle el llamado a la comunidad, que la comunidad se entere que la calificación del CISBEN no la otorga al municipio. La calificación del CISBEN la otorga el Departamento Nacional de Planeación. Nosotros como municipio somos el canal directo de ellos, por lo tanto lo que nos corresponde a nosotros es recibir solicitudes, enviar el encuestador y la información que el usuario le brinde al encuestador la transmito a Bogotá. ¿Bogotá qué hace? Un cruce de información con el número del documento con 20 entidades a nivel nacional. Con esa información que ellos detecten desde allá, asignan la calificación y la publican en la página web. Entonces es importante hacer el llamado a la comunidad, que no se dejen engañar, que se den cuenta de que la oficina del CISBEN no otorga las calificaciones. Igual cuando se hacen las calificaciones por segunda ocasión, puede que les salga repetido el puntaje alto y que vuelvan otra vez para que eso se empiece a rectificar y a mejorar tal vez. Efectivamente, nosotros estamos bajo el decreto 144 del 2017, ese decreto nos dice que para solicitar una encuesta nueva deben transcurrir seis meses posteriores a la última encuesta, o por el contrario hacemos una actualización o modificación a la ficha dos meses posteriores a la última encuesta. Nosotros agotamos desde la oficina del CISBEN todas las opciones que tenemos a nuestro alcance para poderle ayudar a la comunidad. Alejandra, muy amable, esperemos que situaciones como estas no se sigan repitiendo y si lo están haciendo pues tengan precaución porque seguramente ustedes van a seguir al pie de este tema para que no se siga cometiendo esa infracción, ese dolo tal vez con la comunidad bugueña. Claro que sí, William. El llamado nuevamente, reitero a la comunidad, es que estemos atentos, cualquier trámite que necesiten, tenemos los canales oficiales del CISBEN que se acerquen a las oficinas, pues como ven han estado poco saturadas, entonces es fácil el acceso, en cualquier momento que requieran de algún funcionario del CISBEN estamos acá prestos para colaborarles. Ella es Alejandra Carmona Hernández, directora del CISBEN en la ciudad de Buga y cualquier inquietud como ella lo manifiesta, pues seguramente aquí se las van a tratar de solucionar y no acceder a terceros y menos que les estén cobrando frente a estos procesos de calificación, de reencuestas, de encuestas, de puntaje y demás, para que ustedes lo tengan pues allí en cuenta y no les pase seguramente en algún momento de sus necesidades. La información que seguimos generando en la ciudad señora con producción de Gil Televisión, yo soy William Pablo Aiza y esto es Cielsa Noticias Buga.